Uno de los rumores que se dicen que Alicia Machado será quien interprete a la diva de la banda en su película. Yo la vi hace año y medio, platicamos, Alicia Machado es un amor bellísima, aún más bellísima en persona, y le dije, you know, que sí, ¿qué pensaría? Lo hablamos así, muy pequeño, nada confirmado, ella obvio dijo que estaría encantada. También nos comenta que muy pronto los fanáticos de Jenny Rivera podrán disfrutar de unas fotografías donde conoceremos más de la diva de la banda. Unforgettable Baby es un libro bilingüe, es desde su niñez, unas fotografías desde que empezó, muchos fanáticos no vieron esa Jenny, y luego la ven ya como transformada, triunfando. Además nos platica lo que piensa hacer la familia Rivera en este aniversario luctuoso que se acerca de Jenny Rivera. Los niños han decidido, y nosotros de acuerdo con ellos, que es un día más calladito, de estar más en familia, más en casa, tal vez vamos a dar pláticas motivadoras en diferentes universidades. La mejor forma de celebrar a Jenny sería ir a motivar a otras personas. Tú estás en vivo, no, te despegues.